La tecnología es la aplicación del conocimiento científico al mejoramiento de la vida de los seres humanos. Es tan antigua como el ser humano mismo. Sus primeras manifestaciones se encuentran en las rudimentarias herramientas de piedra del ser humano primitivo. Más tarde se inventarían la agricultura, la rueda y después la escritura, tres innovaciones tecnológicas que cambiaron el mundo para siempre. La tecnología también está relacionada con la modificación del medio ambiente. Hoy se levantan grandes ciudades en valles u orillas de ríos y mares donde hace cientos de años solo había tierra y árboles. Estas ciudades obtienen energía eléctrica de la represa construida en un río cercano que hace apenas unas décadas corría libremente. La tecnología asimismo ha facilitado enormemente el transporte y las comunicaciones. Un viaje que podía durar semanas o meses se hace hoy en pocas horas. Un mensaje que podía igualmente demorarse meses en llegar a su destinatario a través del correo convencional lo hace hoy en menos de un minuto a través de la Internet. Características de la tecnología A la tecnología en general la distinguen principalmente tres características. Estas son las siguientes. 1. Satisface necesidades humanas. La tecnología consiste en tomar acción para satisfacer las necesidades humanas, más que solo comprender el funcionamiento de la naturaleza, que es el objetivo de la ciencia. 2. Incluye valores. La tecnología se vale de mucho más que la ciencia. También incluye valores, hechos, conocimiento obtenido por ensayo y error, así como la teoría. 3. Implica coordinación y organización. La tecnología se relaciona con la logística, es decir, con formas eficientes y organizadas de producir y transportar bienes. Está involucrada en las interacciones, intencionadas o no, entre los productos, máquinas, dispositivos y artefactos, y las personas que las fabrican y los usan. Cada decisión que tomamos como consumidores alimenta y depende de un sistema económico-tecnológico muy interdependiente y de vasto alcance. Tipos de tecnología. 1. Fija. Esta clase de tecnología se define por no ser reutilizable, es decir, que no puede emplearse más que para el propósito original para el que fue concebida y diseñada. Ejemplos de tecnología fija los encontramos en grandes estructuras, como un centro de lanzamiento de satélite, una refinería petrolera o un central azucarero. 2. Flexible. Una tecnología es flexible cuando un mismo conjunto de conocimientos pueden utilizarse para producir una variedad de bienes. Un ejemplo es la industria farmacéutica. El conocimiento adquirido durante décadas sobre las bacterias y su comportamiento en el cuerpo humano ha permitido generar una diversidad de antibióticos especializados de acuerdo a la zona del cuerpo donde se manifiesta la infección. 3. Blanda. La tecnología blanda es el conjunto de conocimientos y habilidades que, sin ser propiamente científicos ni técnicos, son útiles para solucionar problemas y aportar eficiencia al proceso productivo. Ejemplo de tecnologías blandas son la planificación, la comercialización, la gestión de proyectos, etc. 4. Dura. En esta categoría se agrupan los conocimientos científicos y la habilidad técnica que se requiere para diseñar y producir productos tangibles muy complejos, como computadoras, aviones de pasajeros, satélites, resonadores magnéticos, entre otros. 5. Operativa. El objetivo de este tipo de tecnologías es incrementar la eficiencia de los procesos de producción y las operaciones. Para ello, sus herramientas principales son la observación durante largos periodos de tiempo y la evaluación. Estas le permiten determinar con precisión cuáles son las modificaciones específicas que se requieren para hacer más eficiente un proceso o una operación. Ejemplo de este tipo de tecnología lo podemos ver en el nuevo telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021. Representa una mejora con respecto al Humboldt. 6. De producto. La tecnología de producto se encarga de determinar cuáles son los conocimientos, técnicas y materiales que se requieren para diseñar y construir un producto con unas determinadas características. Un ejemplo podrían ser las investigaciones realizadas en las fábricas de móviles, encargadas del diseño y funcionamiento de estos teléfonos. 7. Evolución de la tecnología. La tecnología existe desde que la especie humana comenzó a fabricar herramientas para llevar a cabo trabajos que no se podían hacer con el cuerpo, o por lo menos, no con un mínimo de eficiencia. Podemos estratificar la evolución de la tecnología a través de las conocidas edades o eras humanas. 8. Edad de piedra. 9. Paleolítico, mesolítico y neolítico. El uso de la piedra fue fundamental en la producción de herramientas rudimentarias para la agricultura, la caza de grandes mamíferos o el uso del fuego para cocinar los alimentos, lo cual no solo les dio un mejor sabor y los hizo más digeribles, sino que permitió aprovechar plenamente sus nutrientes. 10. Edad de los metales. En esta época se pasó de nomadismo a sedentarismo. Se desarrolló mucho más la agricultura. Se le llama edad de los metales porque se desarrolló la tecnología de fundición del hierro, del cobre y del bronce. Por otra parte, los egipcios inventaron la tecnología de la alfarería y del papiro. A los romanos se les debe la agricultura más sofisticada, la ingeniería civil y militar y el mejoramiento de la tecnología del hierro. A los chinos se les debe la invención del papel, de la pólvora, de la brújula o la hélice. La imprenta, inventada por Gutenberg, significó una revolución tecnológica para la difusión del conocimiento plasmado en libros. A mediados del siglo XVIII se produjeron importantes descubrimientos e inventos, como la máquina de vapor. Durante el siglo XIX los inventos se multiplicaron, generando inmensos cambios en la sociedad, tanto sociales como económicos y tecnológicos. La bombilla, el telégrafo, el teléfono, las redes eléctricas. Siglo XX se caracterizó por el descubrimiento e invento de muchísimas cosas, como los ordenadores, la radio y la televisión, los aviones, los coches, y se efectuaron significativos avances en la tecnología nuclear. Asimismo, en el siglo XX se dio la revolución de la información y las telecomunicaciones, de la mano de una tecnología desarrollada en el ámbito militar, Internet. Siglo XXI Estamos viviendo una era de desarrollo tecnológico impresionante. La tecnología influye en la industria, y ha surgido lo que se llama realidad virtual y aumentada, con la que se pueden realizar desde intervenciones quirúrgicas hasta piezas de coche o industriales mediante inteligencia artificial. Asimismo, la posibilidad de tener no solo hogares inteligentes, sino ciudades inteligentes, conectadas por Internet para un funcionamiento óptimo. Es lo que se llama IoT, Internet of Things, o Internet de las cosas. El temor de muchas personas, entre ellas filósofos y científicos, es que el ser humano no sea capaz de manejar eficientemente estas tecnologías que ha creado, y terminen por dominar a la humanidad. ¿Para qué sirve la tecnología? La tecnología es la vía a través de la cual el ser humano puede manifestar el máximo potencial como especie. En efecto, fue el progresivo desarrollo de tecnologías de todo tipo lo que nos permitió liberarnos de las preocupaciones básicas de alimento y refugio para dedicarnos a investigar el mundo que nos rodea, producir obras de arte, pensar filosóficamente. Han sido también los avances tecnológicos en medicina los que han disminuido drásticamente la mortalidad infantil y han incrementado la expectativa de vida en todo el mundo. Asimismo, al hallar una cura o alivio a numerosas enfermedades, han reducido el sufrimiento y permitido que las personas inviertan una mayor parte del tiempo de su vida en hacer lo que realmente desean. Buena y mala tecnología Aunque las innovaciones tecnológicas han hecho mucho bien a la humanidad, es claro que también podrían hacerle mucho mal. La tecnología de cohetes que llevó al humano a la luna es la misma que se utiliza para lanzar misiles que acaban con la vida de miles de personas. La bomba nuclear, las armas biológicas, las sustancias químicas complejas que se usan como letales venenos, constituyen una de las varias cosas oscuras de la tecnología. Está en nuestras propias manos, como miembros de la especie humana, el decidir por cuáles caminos queremos conducir nuestra civilización. La tecnología, lo mismo hoy que en la Edad de Piedra, es solo una herramienta que debería estar bajo nuestro control.